El The Am Salvatore, creadores de Doki Doki Literature Club, podría estar en este E3, y anunciar su nuevo juego novela visual, claramente empezaría bien si fuera para PC y Nintendo Switch, pero quien sabe si puedan estar o no, Doki Doki se hizo bastante popular y puede que estén en este E3, ¿tú que dices? ¿Estará The Am Salvatore con un nuevo juego? ¿O no estarán? ¿Y si están te imaginas que Doki Doki Literature Club se pueda jugar en PS4, Xbox, y demás plataformas?